Hoy me desperté con ganas y no había nadie en la casita Menos mal que tengo a Manuela, menos mal que tengo a Manuelita Por favor a mi jevita, me dijo que señorita Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosita Si tú eres mi nena, eres mi nena, soy tu nena Oye, eso es lo malo, eso es la vida que tú tienes Oye, mirala como se va, mirala como se quede Oye, que eso no te aburre, que eso te pretende Oye, que eso es lo malo, lo malo que tú tienes Quimpa pa' que suene, quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene, quimpa pa' que suene Que esto no te aburre, que esto te pretende Oye, que eres tanta loca que tú no me engañas Si tú no quimpa, sácame jugo a la caña No tengas que los mami no me gusta Pero que yo vi la careta, la remopera Quimpa pa' que suene, quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene, quimpa pa' que suene Oye, que eso no te aburre, que eso te entretiene Un, dos, quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Loca, loca Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Mira, eso es lo malo, lo malo que tú tienes Quimpa pa' que suene Loca, loca Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Que esto no te aburre, que esto te entretiene Déjame invítate a la otra ronda Mami pa' que te ponga cachonda Pásatelo, páratela No digas no pa' recortatela Me vienes tú, me vengo yo Quimpa pa' que suene Me vienes tú, me vengo yo Con los que estamos pa' quimbal y vamos a ir Si tú eres mi nena y yo soy tu nene Quimpa pa' que suene Eso es lo malo, eso es lo malito que tú tienes Quimpa pa' que suene Mirada como se va, mirada como se viene Quimpa pa' que suene Oye, que eso no te aburre, que esto te entretiene Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Que eso es lo malo, lo malo que tú tienes Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Quimpa pa' que suene Que esto no te aburre, esto te entretiene Oye, tú no eres mejor que yo Mirabando con los bambas Oye, porque es lo que estoy bajando El brillante con sal fumar Todo el aire Aparo la figura Mano pa' arriba a todos los repateros Que te cogieron los bandoleros A la ciudad Tú no eres mi primer hermano Yo no soy tu primo ni tu hermano Tú no eres mi prima ni mi hermana Yo no soy tu primo ni tu hermano Vamos a comernos Vamos a comernos Mamita que tú eres mi perra Mira que yo soy tu perro Vamos a comernos Vamos a comernos Mami que tú eres mi perra Hey, yo soy tu perra Siguana Siguano Tú no eres mi prima ni mi hermana Yo no soy tu primo ni tu hermano Siguana Siguano Repite que tú no eres mi prima ni mi hermana Se fue Yo no soy tu primo y si yo digo que Bum, 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 hum my day Bum, 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 bum my day Estos son los principales con los productores de la musa Repartir a씩 Ed landlords Mira, boom, 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 boom. ¿Dónde es Gato? Openlight, eh. Aparo la figura, baby. Gracias.